Vamos a empezar con esto, vamos a jalar aquí esta madre que se llama... Ah no, dale. Dice que me voy yo, ¿verdad? Pues sí. Sekiro, contador de muertes. Y vamos a sacar esto del tío por acá. Vamos a llevarnos el teclado porque hay un boss aquí adelante, entonces... Obviamente me va a partir el hocico. Unas cuantas veces. Pero ahorita no voy con el jefe, voy a regresarme tantillo a la exploración. ¿Por qué? Pues porque sí Así de sencillo No, pues porque quiero Me faltaron cosas por recoger Y sirve que cargo mis Estas madres Déjame, voy acá No sé si se está viendo acá Muy bien Aquí estamos, aquí estamos Ahora sí Vamos a regresar un santillo No se mueve este Creo que no Ok Hay como que más al fondo Se puede llegar Ok, tengo otra responsabilidad ya Tengo algo de dinero Ok Hay varias cosas Ok, esas maestras transmiten maldad ¿Cómo le llaman? Terror, ¿no? Sí, es terror ¿Cómo se puede llegar a subir ahí ya? Vamos a ver Creo que voy acá A la madre Ok, esta Rajas de todos los sabores Puede ser muy peligroso Estarse metiendo por acá Pero No me preocupa tanto La verdad Creo que sí la arma Ah, va a que va a eliminar No me preocupa tanto A la madre Eso me dolió bastante Ok, debo cambiar de ninjutsu Me sirve más Esta ahorita de tritero Voy a morir, voy a morirme Uy, güey Ok A la madre Tira paro, carnal Ay, se puede pasar Ok Es que se va, se va a subir Dándome, pues va en otro rollo, ¿no? Ok Ok Ok, 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 ok Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vámonos La madre, cómo me caga eso Se pegan desde su casa Pero sí, estos bots se pueden subir acá Son un poquito complicados Normalmente no es un gran problema, pero Como que igual generan conflicto Entonces mejor me los ahorro Voy a regresar por acá Voy a regresar por acá Ok Va a tener mucho cuidado acá Mucho, mucho cuidado Ah, es que se vato No me va a dejar acercarme a él Pero bueno Vámonos a dar la vuelta Entonces Ahorita lo solucionamos Vámonos por acá A ver ¿Qué hay? Saque de Ashina Ok Y acá arriba Habría una cosa que brillaba tantillo Está, cómo no Nada más Ah, sí, cierto Es que no he mejorado prácticamente nada De este De este Pues nada Medicina, ok Sí, no he mejorado prácticamente nada De mis Artículos Shinobi De mis Ex-Armatostes Y como que sí que iría bien Dedicarles tantito amor ¿No? Ahí está lleno de cosas Pero sí están muy mamados Muy mamados Muy mamados Es que mamados son muchos O sea, antes Hay que estar muy Muy pendiente Es como un río No, no Es el problema Ok Ah, perfecto No, por eso vale la pena Si me muero Vale la pena Ouch Vamos, carnal Vamos a lastimar Ah, güey Hay güey Hay güey Hay que seguramente Que aquí ya no hay nadie Ok Vamos a perder La vida El problema Son los del piso Es generar mucho problema Ajá Porque generar Los aldeanos No hay problema ¿Cómo se puede eliminar A la mayoría Ah Mucha chance Que realmente No son de mucha ayuda Es el problema No lo hacen estos A la madre Se deben A meter Es el problema Ok El problema Es ese Ah, tengo otro puntito Perfecto Vamos a armarnos Estamos armando Ah, ahí entendí Es donde brilla Entonces No, no es cierto El problema No es este vato Como tal El problema Es este Todos en general Son un problema El conjunto De Estar atento A los Reflejos Aquí Bien Esta es la zona Ahí estaba Como el cementerio Igual aquí Todavía hay raza Pero Un poquillo menos Aquí estaba el vato Con Oh, aquí es otra cosa Vamos a ver Si puedo entrar A esta casita Y el vato Que estaba aquí Ahora no se fue Me digas que se fue Ay, güey Ahora no lo hayan matado Se veía chidito El señor Tengo bastante Ayuda invisible 4 puntos 500 de dinero De pasta Acumulada Como cuánto tengo Vamos a ver Inventario Es muy poquito Tengo como 800 Nada más 900 Cuando me optimista Porque la chingada Ay, güey A la madre ¿Qué? ¿Eso es peligroso? No mames Que se me dio, güey En estos rasos Como 800 Puedo ir a mejorar Esto En vez de De invertirlos En cualquier otra cosa Puedo Ir a mejorarlos Me parece Estoy muy parmeando Nada más Dan buenos puntos No dan tantos puntos De experiencias La verdad Pero Está buena la experiencia Que dan Ay, güey Ah, no quería hacer eso Ahí está el otro, güey Vamos a entrar por acá No puedo Resist Ay, me acordé Necesitaba mil Para mejorar Mi herramienta Pues ahorita voy Mi herramienta Me ya está Madre mía, güey Entonces ahorita Voy a ir a mejorarla Yo creo que ya Recorrí gran parte De esto Solo me Tocaría Recorrer el río Pero Ah, mira Cagado Ok Bien, bien, bien No voy a gastar Ahorita más Bueno Pude ver Bueno No necesito Me recuperar Vida Ni nada Estoy plenamente Farmeando Está chido Este lugar Para farmear De hecho Ok Ok Esto no para acá Voy a ir Más arriba Arriba A ver Si puedo Conseguir algo Muchos más De lo que parecen Tranquilo Doña Están más muertos Que nada Estos vatos De acá Todavía hay unos Rebeldes Por ahí Nos metemos Acá Para acá Y vamos a ver Si puedo ir Arriba A la madre Ok Ok Que me salte el miniboss No Ya no sé Si me muero No Uh-huh Otra paro. Ok, vamos si puedes Ah, interesante, alguien le están haciendo algo raro ahí, totalmente raro, vamos a ver aquí más, como por acá, porque no hay nada más, tal vez hay uno que otro medio escondido por ahí, pero, no hay mucho más, ¿cuánto dinero tengo? Tengo 700, así me va a dolar morir un poco, pero todo sea por la ciencia. Fuck, no me dejo pasar por aquí. No, no me voy a meter ahí, parece zona de voz. Entonces, lo que voy a hacer es, yo creo que voy a enfocarme un poquillo más, ah, mira. Laberinto, ¿eh? Ah. Es puro saque, ¿no? Hola. Estoy abajo del volumen. Hey, ¿qué estás haciendo? Ah, se siente... Oh, eso es bueno. Está borrachísimo dentro. Está borrachísimo. Pero no es suficiente. Continúe arreglando, arreglando, hasta que se desvanez. Vengan adelante, mis personas. Vengan adelante y bebán. Bebán. Adolvete a ti mismo en el dulce de la leche. Vengan adelante, como ciudadanos de la tierra. el palacio, uno y todo. Por favor, acepte a nosotros como tus servidores humbles. Los servidores humbles son no aptos para ser todos los que llaman. Ok. Cofre divino, perfecto. Ah, bulto rojo, Torga. Los ojos rojos reducen la reacción ante ataques enemigos, pero impide la resurrección. Ah. Este vato está hasta el weewee de alcohólico, pero... Veo otra cosa acá, pero no sé si me estoy alejando demasiado de la situación. No sé cuál es la situación que me toca. Sé que hay un boss por ahí y voy a enfrentarlo. Tarde que temprano, pero... Está como que raro esto. Pero... Esto no va a hacer. No... 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 Ok. Un edero ligero. Ok. Como parte de arriba de la casa. Como parte de arriba de la casa. No sé si se puede ir como que más para allá. Como que es el puente inicial. Ajá. Ajá. Uy, uy. Uy, uy. Ah, perfecto. Una cuenta. Ok. Un edero pesado. Ya tengo más dinerito. Con... Yo creo que me va a andar alcanzando para... Para el otro. Para el... Para el... Ese como... Ay, se me olvidó el nombre. Pero para eso. Me faltan como doscientos más. Doscientos y tantos. Pero... No sé si valga la pena... Mejorar... O cosas. O comprar... El... Este... ¿En qué su madre va a comprarlo? Que te ayuda a reducir la... La... La muerte. Vaya. No sé cómo se llama. El terror. Mejor dicho. El terror se le llama. Otra vez seguir avanzando. Pero no me late que aparece una de voz. Y no quiero morir ahorita con este dinero. Entonces... Eh... Vámonos para acá. Yo creo que ese espíritu se va a seguir apareciendo. Para seguir subiendo. No hay nada más para seguir subiendo. Ahora es que subí mediante el río. Aquí estaba la... Sí, este es el boss. En el que mataron. Entonces yo creo que voy a... Sí, aquí está. Punto de grasa. Ajá. Voy a usar el... El artículo este. Inventario. Tengo... 900 ahí. Tengo... Esto acá. Me van a faltar... 900. Sí, 750. Son 1.600. Va a faltarme como 150. Ídolo. Último ídolo conectado. Y este... Y va a se farmar rápido aquí. Así que no... No me ocupo tanto. No debería morir. Claro, verdad. Pero entonces voy a tener el doble de cuidado. Y después vengo a este... A canjearlos por el terror. Y hasta me puedo ir a matar de una vez a los sin cabeza que me faltan. Ajá. Muy bien. Eh... Viajecillo. Pues no. No me conviene viajar. Me conviene ir corriendo. Igual tengo mucha experiencia, eh. O sea... Los gallos. Eh... Me falta poquito para tener el siguiente nivel. Y... Me norteé. Me norteé. Me norteé. Me norteé. Me norteé. Ah, cómo no. Claro que sí. Pero no me hubiera ocupado de toda esta gente. 18... Pues así mucha mucha no dan, eh. No se puede entrar por aquí, no, creo que no, creo que lo que se ve es esto que brilla, entonces no. No me hubiera quedado, puedes ir en la orillita. Andale, aquí es, ya me ubique, ya me ubique, vamos a matar, ¿cuántos me faltan? Digamos que 150, ¿no? Entonces, hasta debería esforzarme tantillo para conseguirlo de la experiencia, ¿no? Ay, güey. Yo creo que sí. ¿Por qué experiencia cuánto me falta? No me falta tanto. 800, serían 900 allá, necesito 900 acá. ¿Cómo ha costado conseguir dinero después de todo ese dangle de clive de cosillas que... ¿Dinero que perdí? Está cagado lo que es la pedrilla. Al final son aldeanos, o sea, no deben ni temen nada. Vale mucho la pena. Ah, mira, pues cuánto faltará. El dinero ya lo tengo. Creo que me falta poquito para la experiencia. Ya tengo 5 puntos de experiencia toda. Ok, me estoy manchando tantillo. Vamos armeando a justo, ¿no? Ah, pero si voy a conseguir el XP. ¡Vámonos! Esto me lo va a quitar ahorita un boss. Llevarnos para acá. Es abajo, 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 abajo. ¿Qué hubo? A ver, vamos a inventario. 500 y me faltan 400. No voy a ponerme a... Realmente no he usado los... Tal vez se me pusiera a farmear, ¿en serio? 1... 2... 3... Son unos cuantos. Me falta... ¿Qué? Me falta nada. 1800, ya casi lo tengo. Si me pusiera a farmear en serio, yo creo que sí, obviamente lo conseguiría. Sin problemas. Necesito un poquito más. Ándale. Ahí quedamos. Bien, para quedar con un poquito más. De XP y de todo y ya. ¿Qué? ¿Qué? Un objeto. Rápido. Aquí está. Calabaza. Perfecto. Vamos a ver si la calabaza esta me ayuda a... ¿Dónde está? Aquí está. No más sirve con la resistencia, entonces. Viajar. Vamos a... Castillo de Ashima. No. Era alrededor de Ashima. Era... No. Conciente. No. Ay, güey. ¿Dónde era? Es que era... Abajo de un puente. Era aquí. Vamos a ver si puedo derrotarlo. A ver si me matan rápido. Ojalá lo pueda matar de una vez. Si necesito usar Cufres Divinos, pues me daré cuenta ahorita. Ahorita cerramos esa puerta porque van a empezar a aproximarse mosquitos salvajes y nadie quiere eso. Más de una vez. Lo que se carga. O antes de tantito ahí. El otro es el que no me acuerdo dónde estaba. No me acuerdo exactamente dónde estaba. Este sí me acuerdo. Pero... Del otro así que digas... Mmm... Sí. Eso no me acuerdo. Claro. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver. Vamos a... Ajá. Ya sé. Vamos a poner aquí los cofres. ¿Dónde están los cofres? Ajá. Cufres Divinos. Tengo un almacén uno. Vamos a ver si con esto puedo hacerle frente al vato. Ajá. Vamos para acá. Que se agarraba. Esto sí me acuerdo a la perfección. Esto lo descubrí yo solito. Me siento muy orgulloso de mí. Eh... YouTube revisen episodio 2. Ajá. La neta ni me acuerdo en cuál. Pero había uno. Y... Yo creo que sí me conviene usar... A la madre. A la madre, wey. ¿En serio? Ah, qué pendejada. No. Ay, qué hijo de puta, wey. Ah. Ok, vamos, vadenos, vadenos. 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 O sea, sí era, pero... Creo que me conviene más estar bloquee, bloquee y tener permapingueado el de terror. Es que con este va todo. Verde. No sé si tenga yo una manera de hacer como un boost daño. Para que no me... Me... Me joda, vaya. Pero... Vamos a intentar. Ok, vadenos. Ay, un invisible. Qué maravilla. Le bajé muchísima vida demasiado rápido. Obviamente porque esto es zona inicial, pero... Eh... Está cambiado el... Es interesante cómo cambia hasta el tiempo. O sea... Se nota que pasó el tiempo y ya. Eso está interesante. Pero sí... Vamos a tener puesto esto. Es que este yo lo considero un poquito más como complicado. Qué maravilla. Arras, de todo. Qué maravilla. No, 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 no Ay, sí, sí, lo puse Ay, la madre A la madre A la madre, ¿qué pedo? ¿Me mató, en serio? No No, está muy cabrón Este vato como está costando trabajo matarlo A ver, una vez Ya se me acaban los cofres divinos No me preocupa tanto morir 30 veces contra este wey Si no me preocupa Es Es complicado Porque Tengo que gestionar muchos Artilugios, ¿no? Creo que va a ser mejor No lo había preocupado Otro de un misil Me está ayudando Mira, wey Ya, mátalo Me quedan bien poquitos No sé exactamente qué me va a dar Espero que sea una mejora buena Ah, tengo uno de calabaza Sí, es cierto Y aprovechando voy a ir a ver al otro vato Al que le ayuda con la sal Y a ver que, este Si tiene algún artilugio nuevo Pero ahorita voy a No puedo matarlo más rápido Está cabrón Yo creo que lo mejor es Justamente bloquear Intentar Cuando hace como el golpe Sí, creo que ya Es que sin el cofre divino No le hago nada A la madre Me mató el terror Me mató el terror En putiza No, ok Estuvo mal Aguas, 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 aguas Primero Primero No 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 es cierto Ay, no es cierto Eso no me dio 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 No Ay, güey igual No 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 Venga Muerte ¡Ay, se murió! ¡Uf! ¡Ah, qué chevato! ¿Qué hay de espíritu del deaco? Espíritu derrotado y decapitado de deaco se aumentó probablemente el daño de la espiritual postura. Vale, es una... para usarlo repetidamente. Las dictaciones son héroes ahora corruptos que lucharon por su país. Casi me dejó sin nada. Además tengo un cofre divino. Voy a tener que conseguir otros cuatro. O con dos puede ser, pero pues... Sí, pero entonces ¿qué es? ¿Es un objeto de uso rápido o qué es? ¿O es un ninjutsu? No creo que sea un ninjutsu, no. Inventario. Hacículos de mejora, ¿no? Ajá. Mie calabaza. No entendí exactamente qué es. Ajá. Esto. Espíritu derrotado y caído de... Ah. Realmente el daño a la vitalidad y a la postura. Ah, ok. Por ejemplo, puedo usarlo. Y es mi boost de daño. Ah, está cool. Bastante cool está esto. Ya le entendí, ya le entendí. Aquí ya no hay nada. En esencia no, pero bueno. Vámonos de aquí. Vamos a quitar esto de aquí. Luego iré por el otro. No me acuerdo dónde estaba el otro. La verdad es que no dan tanto ayuda a estas cosas. O sea, no es que digas, ¡Wow! Que ayuda se me dio el... El... Bueno, no. Sí me ayudó bastante. Último ídolo. Vamos a ver acá. Creo que casi no tengo dinero. Voy a checar primero para ver si me conveniera mejorar algo. Pero bueno. Vamos a tomar agüita. Hay que tomar agua. Mucha agua. Es valiosa el agua. Ah, muy bien. No me acordé que quería hacer algo para el stream. Ya ni me acordaba de eso, pero... Voy a hacerlo. No tengo seis. Sí, no me dio nada de dinero. No pasa nada. Entonces vámonos acá a viajar. Lugares importantes. Habitación de Kuro. El otro, no me acuerdo. Sé dónde está uno, pero no sé si me va a dar... Ahora es que sí me va a dar los cofres divinos para hacerlo. No creo que me alcance con un cofre. Creo que mínimo son dos. O sea, porque acabas una esferita y ya te pide la siguiente. Se lo reinicia, vaya. Pero bueno. Dan poderes interesantes. Eso está interesante. El otro no me acuerdo exactamente dónde estaba. Solo me acuerdo que... Ah, ya me acuerdo dónde está. Pero no, creo que tampoco me dé para derrotarlo. Necesito más cofres divinos. Estoy feliz de que te viste. Voy con ella. Voy con el otro vato. Vamos a ver, voy con el otro vato. A ver qué me da. Aunque podría ir por... Ahora vamos a arriesgarnos. Vamos a... Estamos esperando, ¿no? Estamos viajando. Vamos al templo desolado. En el templo desolado... Yo creo que... Bueno, no creo. Voy a ver si puedo darle uno de los sake. Si tengo bastante sake. Y a ver si me dice algún diálogo interesante o nuevo. Si no me dice nada, me voy con... Me regreso ahí y me voy con el... Isshina, Isshina, Isshina. El otro vato. Y... Y así... Ocho. Está muy bien tener ocho. Posión y mejorar. Pues no puedo mejorar realmente. O sea, me faltan 600. Lo más sencillo no lo puedo hacer, que es una tontería. Mmm... Que si tengo... Bueno, me faltan todos, de hecho. Ay, me acordé de dónde iba. ¿No hay nada del otro vato? Creo que ya no. Lo maté. Perdí la oportunidad de aprender a usar el movimiento. Tenía el bichote ahí adentro. Si me vea que Sekiro también tiene un bichote de ese tipo ahí. Entonces... Vamos a... Reladores de Ashima... Sí, sí era ahí. ¿Es dónde está el bandolero? El bandolero. El... El ratero. El bandido. Y ahí con el bandido vamos a ver si tiene algún artículo interesante. O me dé información o algo así. Ah, ahorita que me acordé... Un vato... El vato de ahí de... No me acuerdo si estaba o no. Pero... Tenía como dos mil de... Costaba dos mil una calabaza ahí. Yo creo que vale la pena... Ir por eso. Pero después... ¡Hola! Objetos rápidos... Claven tienen un clave. De mejora tiene la CUNAI que sale tres mil. Que no suena mal. No tienes... Pesado no vale la pena comprarlos obviamente. Yo quiero es... Conferencia, pero no dan conferencia. Hasta la próxima vez... ¡Estoy contando a alguien grande! Muy bien, entonces... Muy bien, ahora vamos a regresar a la habitación de Kuro. No. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Lo que es importante es la habitación de Kuro. Vamos a hablar con... Con el otro vato. Ah, puedo ver otro más. Está bien esta, está bien esta. Me gusta que justo donde... Donde... Te mueres. Donde matas a los enemigos, a los jefes. Te aparece la famosa... Este... La famosa. Te aparecen las hogueras. Porque aquí tiene dos pegadas. Tiene la de Kuro. Y tiene esta. Pero yo si me hubieran dado... Después de derrotar a ese jefe... No, no, si se guardan. Entonces, no, me hubiera valido. Pero no creas. Vamos por acá. Castillo de Ashima. Y estaba... Hacia acá. Sí, se hace acá. Ah, ya no está. Ah, me espanto. El mortal... Una arma. Tienes que ser... Sí. Me trajo sake. ¡Sombre, tío! Déjame verlo. Ah, eso es un buen sake. Esa es la forma que bebimos cuando ganamos nuestras batallas. Las personas de Ashina. ¡Sos como uno! ¿Puedes decirme... ... de la rebelión? Oh, la rebelión. De la rebelión. lo que nos ha perdido. Pero antes de esta tierra era... era un lugar donde vivimos, los Aschina, donde las aguas flowaban directamente desde la fuente. Éramos un pueblo que amaban nuestro país caro. Y hicimos un buen sake pero éramos heretics y éramos fuertes. Naturalmente, éramos descanso, descanso. Durante muchos años duros, no podíamos ir a la agua de las aguas. La forma como éramos entonces. Incluso el buen sake no podíamos irnos verdaderamente. Pero entonces, el mundo cayó en el caos. Sí, en el caos que estaba en Japón, las causaciones infinitas, las flores de la guerra. encontré la oportunidad perfecta para recuperar nuestra tierra. Pero ahora, es un lugar de muerte. Es una cosa mejor, en realidad. en realidad. Ok. Ok. Vamos a traer a los otros dos además, a ver si me escribe los dos. Si me va a dejar, si me va a dejar subir. Ok. Muy bien. 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 Estoy... Aquí. Oh, esto es... Esto es... ¿Algo de mal? Bueno, déjame probarlo. Oh... Se... Se muestra muy mal. Vamos a ver... Sí... Los monstruos. Me parece que tengo una... fuerte conexión... con los monstruos. ¿Tienes? Sí. Estuve rescatada por un monstruo, después de todo. No me creas, ¿verdad? Hehehe. Estuve sola en el tiempo de una batalla. Estuve sola y mirando... malvado. No podía hacer nada. Ni gritar ni ni gritar. Ni gritar ni se llorar. Fue un shock completo. Y luego, había un monstruo... comiendo una bolita de carne. Un monstruo. Tal vez un apel. Tal vez. De todas formas, él se hizo parecer tan delicioso. Recuerdo que me dio la bolita de carne. Pero entonces... Entonces me dio la bolita de carne. Y me gustó tan bueno. Qué lindo monstruo. Hehehe. Sí. Era un monstruo muy lindo. Adiós. Bueno. Bueno, vamos a seguir. A ver si hay un diálogo interesante con Kuro, pero creo que no. Ve que has agarrado algunos de los ingredientes que necesitaban crear. Agrega la buena trabajo Wolfe. Ok, vamos a seguirle. Vámonos. Ahora sí vamos a morir. Contra... Aquí está. Profundidades. Moliendo de agua. Vamos a morir un par de veces contra este jefazo de aquí. No sé exactamente cómo va a estar el asunto. Esa es la buena una. Creo que no hay nada más Que pueda hacer O sea, ya subí Una de saque Ya conseguí poder adicional Creo que todo es safe Bastante bien Vamos a ver 8, 30%, 6 Y no pasa nada No pasa nada Vamos a intentar, pues a ver Cómo le hacemos ¿Tú pretendías no ver a mí? Oh, tú también ¿Cómo se puede esconder a Lord Sakusa de mí? Ok, eso se salta Ok No le echó nada de daño Ok, eso me dio No le echó nada de daño No le hago nada de daño Ok Interesante, tiene una canasta en la cabeza Vamos a preparar tanta postura Vamos a hacer una batalla larga Pero creo que no está tan Tiene mucho cuidado Ok Ah, ok Ok, se fue de nuevo Hija de puta Que hija de puta Cambió el Patrón La madre Ok Eso fue el de siempre Voy a bajar un poquito más la vida Ok Ok Ay, qué tontería Un puto error y te baja toda la vida Que peor con esta Un error y me bajó toda la vida Dos veces porque tenía un chorro de cargas todavía Vamos a probar cosas interesantes Vamos a ver Vamos a probar esto Vamos a ponerle este Vamos a ver qué tan le gusta el fuego Y el veneno Había leído por ahí que el veneno es el que le Le hace mucho daño O sea, venenarla sirve, vaya ¿Por qué tan le gusta el señor Sakuza? ¿Por qué tan le gusta el señor Sakuza de mí? ¿Por qué tan le gusta el señor Sakuza de mí? Ok, no entra el golpe Uy, güey Ese es el diferente Ok Ok Ok, vamos a curarnos tantillo Vamos a recuperar tantita compostura Ok Ok Ten cuidado Dame chance, dame chance Nice No valoro conectar más de dos golpes No creo que No creo que Ok Ok Ok, no salió Dejé un poquito más agro Pero no Vamos a curarnos tantillo Se llena su postura muy rápido Creo que si hay un momento en el que No está difícil esquivarla Aquí el chiste es mantenerla con postura A la madre Ok Tiene muy poquitos huecos Pero si hay una subarrita muy muy rápido Ay, no es cierto Es que si era muy rápido su barra de postura Pero no logro descifrar Tal vez valga la pena Tener Eh, lo que es Este, la shuriken Y cada vez que se esté de lejos Eh, intentar Ay, de misiles Qué maravilla Bueno Me baja muy rápido Muy, muy rápido No es problema de De daño Según yo Oh, tú también ¿Cómo espérate que te salga Porque me amo? ¡No manches! ¿Me hizo gastar dos? ¡Ajá! ¿Qué? ¿Le cortas ese combo así? ¡No te dejé cadenar! ¿Vas a decir que lo voy a explotar o qué? Voy a matar así ¡No! ¡Ay, güey! Sí, claro Ah, qué la chingada Estamos jugando muy mal ¡Pero cúbrete! ¡No! Es que si nada más le puedo meter un golpe La otra es Usar los famosos cobres divinos Que me acabo de cargar, ¿eh? ¡Ajá! Esa compostura ¡Ajá! ¿Qué te comes el daño? Y mira, por ejemplo Ahí va como a media Mira, por ejemplo Las shuriken sirven bastante Bastante, bastante sirven Ah, pues puedo revivir No, necesitas responder así Ok, esa es buena oportunidad Pero bueno Ahora sí, sumó Voy a intentar usar un cofre divino A ver si sirve Porque entiendo que A los que son como fantasmas Les puedo hacer daño Entonces, si esto sirve Pues voy a tener que ver Dónde comprar más de esos A ver, vamos a ver Gracias, gracias Te agradeces Te agradeces Hasta la ayuda invisible ¿Cómo chingos que no? Nada más tengo uno Si no sirve Pues ni modo No, le vale verga No, le vale verga El pinche No Ay, ¿es en serio, men? Lo peor es que Ajá Es que un golpe me tumba Ay, si es que Ay, cómete el daño Ya sabes Ajá Ahí vamos Ya le entendí Ya le entendí Ay, güey Creo que él Tenía este jefe Ahí está Hay que estar Permabloqueando Totalmente Este es Full Bloquear Ay, güey Ok 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 Ahí debí Pegarle o algo Porque se está Recuperando ahí Ahí la regué Probablemente me muera Por eso No puedo aguantarle Si bajo esta barra Tengo un chance Pero también bajo la suya Justamente Sí, sí Es una Es una batalla De este De bloqueos Así de plano No es otra cosa más que eso No le bajé tanta vida Pero hay que estar Bloqueando, bloqueando, bloqueando Mantiendo Mantiendo daño Constante Hay que hacerse Casi un perfecto Aquí Prácticamente la única abertura Que tiene para golpearle Es esa Es la única abertura Que tiene para pegarle Si Si no Si no la matas Si no le haces daño Ahí No hay otra abertura No le bajas tanta vida Interpreto yo, ¿verdad? Es lo que estoy Percibiendo De la situación Entonces Voy a tener que gastar esto Y shurekins Cuando no puedas pegarle de cerca Para si le bajé la primera vida Pues creo que sí se puede O sea Bueno, que se puede Se puede, ¿no? Pero Creo que por ahí es el camino Sí es lento Pero es Tener los reflejos Muy Muy al 100 Muy a tope Tío Y sí, sí ¿En serio? Pero es la única abertura Que tiene Abertura real Ahí la cae Por ejemplo Ay, güey Ok Salta No salto Está muy jodido esto Por ejemplo Eso no fue uno Ni bueno Ahí está No le bajé Casi nada de vida Obviamente Bajar la vida Pues ayuda un chorro Hay que ser El bloqueo Perfecto Ay, güey No lo vi venir Voy a bajar esta postura Aquí no estoy No lo quedo Perfecto Porque si yo Lo quedo Tanto perfecto Estaría Más llena Su barra Ah, que se baje esto Que se baje esto No puedo jugar Puedo jugar Al listo Salta ¿Por qué no salta A veces? Cuídate, cuídate Ahí vamos Regresamos al inicio Creo que es el problema Ok Ok Acuérdate Es muy arriesgado Porque tengo muy Ajá Ya no puedo dejar Que se baje Dijo que se baje Va a valer el gorro Estuvo muy bien Eso Ahí la cagué Ahí está Servida ¿Eh? Ah, bueno Que satisfactorio es este Gervet La madre Ah, cuenta Perfecto Habilidad pasiva Recupera la actividad Al estar en un golpe Mortal Ajá Perfecto Entonces vamos a regresarnos Vamos a Pues no sé A festejar Pero ya, o sea Era puro timing Puro timing Creo que iba a matar más veces Honestamente Ahora sí que la vi Y dije Fuck Esto va a valer gorro Demasiadas, demasiadas veces Pero estuvo bien Estuvo bastante, bastante bien Este La La situación El boss O sea Lo maneje bien Me siento orgulloso De mí mismo Soy Soy un niño grande Soy un niño grande Pero te imagino Que se va a aparecer Este güey A la madre Bájate 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 Vale la pena matarlo muchas veces, ¿eh? Ah, me acordé que hay un merga de vatos. No se puede evitar meterme con estos. Voy a irme directo para acá. Y... No sé si hay otro jefe, ¿o qué? ¡Ah, huevo! ¡Ah, la madre! Ok. Ok. ¡Auch! Ajá. ¡A la madre! Eso no lo esperaba. ¡Ah! Creo que probablemente me conviene estar muy cerca. ¡Ay, güey! Baja, 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 baja. ¡Auch! Hay que bloquear mucho aquí, ¿eh? ¡Auch! No sé cuántas fases sean, pero... He aprendido que aquí... Muy pocas veces tienen la fase de todo. ¡Ah! ¡Auch! ¡Auch! ¡Ah, la madre! Ok. Vamos a ver si sale. ¡A la madre! ¡Qué pedo! ¡Auch! Creo que no está tan difícil. Si solo es una fase, no está tan difícil. Agua de fases en tan difícil. No sé si puedo usar la técnica del descabezado de manera infinita. Pero no estaría mal, ¿eh? Ah, gracias. Hay gente enferma, ¿no? Hay gente enferma, ¿no? Esencia y ofrendas de piedos. ¿Cuántas tengo? No tengo gotas. ¡Fuck! Luego compré una. No son tan caras. Eh, no sé quién está enfermo, en primer lugar. Aquí ya no molestan. ¡La madre con este vato! O sea, está chido matarlo, pero no está chido estar pierde y pierde. A ver, por ejemplo, vamos a inventario. Espérame. ¡Vete! Y vamos a usar... Según yo puedo usarlo infinitas veces, ¿no? Espíritu rotado, descendencia de Akua Aumenta, temporalmente el daño del vitiladio y la postura. Consume dos, ok. ¡Ah, la madre, güey! ¿Por qué estás haciendo eso? What the fuck contigo, man? Pues yo hago más daño, ¿eh? ¡Ay, imbécil! El imbécil, yo no te preocupes. Ok, vamos a meterle paciencia. Ajá. Ajá. Ok, no me deja alejarme. Está interesante. Oh, sí le hago el doble daño con esa madre, ¿eh? Ok. Suicidio esto. Ya no. No lo bloqueé correctamente. Eso sí me dio correctamente. ¡Ah, la imbécil! ¡Ah, qué la chingada! No, pues gracias. Gracias, pinche cámara. Tenía que ser un Souls. ¡Ay, güey! Es tan incómodo curarse. Ok, creo que debería ser más paciente. No estoy siendo nada paciente. ¡Ay, la cagué! ¡Ay, la cagué! O sea, hay ataques que puedo bloquear, ataques que no puedo bloquear. O sea, ¡ay, la caga! ¡Ay, la cagué! ¡Ay, laitsa! ¡Ay, lais! ¡Ay, laitá! que se pueden bloquear y cuáles son los que no es como que suena básico pero pues es como que lo necesario muy bien vamos a volver a intentar esta tan lento mi celular tanto poder de stream no, no, ni siquiera estoy streameando ahí lo vi en mi stream ahí ay me acuerdo no, pues realmente este miniboss es opcional o sea no tienes por qué enfrentarte a él hay que bloquear, hay que bloquear vamos a ver con paciencia vamos a ver con paciencia eso no sé si se puede esquivar por ejemplo eso se puede esquivar eso no sé si sea embestida ajá eso hay que aprender a esquivarlo y vamos por buen camino no sé si si no 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 eso ¡Ay, me comí todo el daño! ¡Quinche mosca, hija de la chingada! ¡Noooo! ¡Hala madre! Mosca me dice que ya puede. Lo sé. Sé que hace eso. ¿Por qué? Hay que bajar esto. Eso no debió darme. ¡Saldá ahí, saldá ahí! Bien, bien, bien. Ok. ¡Hala madre! No, no te pones eso. Eso hay que saltarlo. Ajá. ¡Ah, hijo de tu puta madre! Ok. En definitiva no lo estoy descifrando, jefe. O sea, sí y no. Por ejemplo, ahí perdí un hueco. Ok. Baja, baja, baja. Nice. Ok. Sí me conviene tenerlo lejos. ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Vamos! 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 Perfecto. Perfecto. Se da la vuelta y lanza otro ataque igual. Ok Este me conviene tenerlo Ay, no es cierto, men Este me conviene tenerlo Cerco Ah Ahí la cagué No me aprendí del simbolito Ahí vamos, ahí vamos Poco a poco Poco a poco Vamos a ver ¿Cuánto llevo de stream, por cierto? No sé, llevo una hora y media Buen tiempo, eh, buen tiempo Toda la experiencia Y todo lo que se está perdiendo Es normal Vamos a quitar, por ejemplo De mis filas Es que sí, sí está chido usarlo No, creo que no he cometido Tanto error ahorita Pero creo que sí me conviene Tenerlo lejos A este boss O sea, una distancia media Bloquear Eso es muy importante Este es el tímulo de la embestida Es que La zona está enseñando A cómo enfrentarte Según yo, ¿verdad? Al final es From Software Y Pueden hacer lo que quieran Y yo les voy a decir que sí Vamos a ver Es que si no Vamos a intentar esto Ok, ok Ah, como de cara Que use ese Ah, hijo de puta Dos, tres Ahí está Basta, güey Ah, no me dio Se fue Nice Ok 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 Acuérdate Ah, sí le di Chido Uy, güey Ah Me comí el otro Ahí se va a saltarlo Ah Hijo de puta Muy bien, muy bien Tres, cuatro Ay, hijo de Muy bien Ah No me dio Eso no me dio No es cierto, güey Estoy bloqueé Qué pendejada tan monumental Estaba muerto ya Ok Estoy tranquilo En mi centro Ah La neta ya lo he derrotado Pero bueno From Software dijo No, te chingas Voy a encadenar 55 ataques seguidos En los cuales no te puedes defender Acepto mi destino como manco Pero ya Pero ya, ya la agarré Creo que ya la agarré No, o sea Como si ahorita muero unas 80 veces más O Sale una segunda fase Donde son dos juntas O una tontería Así Así se las gasta No Qué bueno que te gustó un chingo de trabajo De rotar a una Vas a enfrentarte a dos En menor espacio Y a la mitad de la vida de la tercera Va a aparecer una cuarta Exacto Dice la tercera Cuando originalmente Aquí eran dos Sí Más o menos Así se las gasta Es From Software Ajá Vamos Con calma Con calma Hijo de puta Ahí sí la Amarré monumental Ahorita Creo que debo esquivar un poquillo más Confiar en mis habilidades Estoy muy jodido Esta no es la run Esta no es la run Salta güey Salta Muerto Ay no Se me haces curar Ok El perfecto No me va a salir Ah La madre Ah Chinga tu madre Ok Vamos a llegar un poquillo más concentrado Ah 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 Ok Vamos a aventar el celular para allá Está distrayendo mucho Vamos a llegar Ya tengo más o menos dominada Hay que estar como Distancia Pues media larga Realmente es pegar y alejarse Creo que los ataques de lejos son No diría más predecibles Es muy temerado decir eso Pero Se pueden manejar mejor Creo yo ¿Verdad? Entonces Ah Te mamaste Ah Se me mamaron Se me turbo mamaron Bueno Llego con 7 Vamos a jugar normal A huevo Eso me refiero Que jugar normal Cúbrete Cúbrete Ajá Me comito el daño Ah Obviamente Cámbialo No hay pedo Ya sabes Ya sabes No le he hecho nada de daño Pero nada Es nada Bueno Nada No es nada ¿Verdad? Pero Ay güey Ay Cúmete el daño Ya sabes Lo peor es que lo deja como inutilizado Es lo que más Graje da Ah Entonces Ay Por fin Tiene poquitas No tiene tan poquitas De seguro eres miniboss De seguro eres miniboss Me estoy dando cuenta Que bloquea Todos mis ataques ¡Ah! Siempre me hace lo mismo ¡Ah! Ni discuto guía contigo, juego De lo injusto que eres No estoy haciendo nada ¡Ah! ¡Ey! ¡Yo se salte! ¡Ah! Esa mamada No sé qué ¿Por qué no me está saliendo ya este jefe? Ya lo tiene prácticamente hecho No estoy tomando cuenta del piso a desnivel ¡A la verra! ¡Estoy bloqueando! Bueno Ni modo, ni modo Vamos a la 160 Ok Voy un poquito más concentrado Solo un poquito más Porque si no me explota la cabeza Vamos a aventar esto por allá No es el celular Pero pues me quito distracciones Vamos a enfocarnos Voy a hablar menos De lo que ya hablo Pero voy a enfocarme en ¡Ah! ¡Ah! Muy bien Full concentrancia Si se puede, si se puede No sé si tenga segunda fase Me late que debe tener O sea, no puedo creer que un jefe Solo tenga una fase ¡Ay, güey! ¡E ! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Perfecto! ¡Qué maravilla! Método secreto de respiración conocido como técnica de respiración Mibu. Esta habilidad pasiva permite sumergir tres prioros bajo el agua indefinidamente. ¡Ah! Una creación del fundador del arte Mibu. Quienes desean unirse a la procesión deben dominar la técnica de respiración Mibu. Sin ella no pueden... ¡Oh! ¿A ir a explorar un chingo de cosas entonces? Ah, te lo damos bien tarde. ¡Uf! ¡Uf! Y sin usar la revivación dracónica. Coraje de gripe. ¡Uf! ¡Qué la chingada! ¡Uy, Dios! ¡Qué nervios! Vamos a ver qué hay para acá. Debería moverme a otro lado. Quiero ver qué zona es nada más. Ok. Voy y vengo. No sé, un boss gigante o qué. Voy a la hacienda. Hay muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Voy a viajar. Fuente del regonza. Debería farmear para juntar esos seis puntos de habilidad. Y ya después irme a hacer tonterías. Esa es la verdad. Pero voy a hacer tonterías de una vez. No creo que estarme jugando tanto el pellejo. Tengo revividores. Entonces, ¡X! Aparte vemos qué onda. Ahorita vemos qué onda. Ahorita vemos qué onda. Ahorita vemos qué onda. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. ¡Oh! Perfecto. ¡Qué maravilla! ¡A la madre se escondió hoy! ¡Oh, que la chingada con este pescado! ¡Oh! 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 Tengo dos más. Eso ayuda un chorro. Este vato que vendía... ...ajá, comprar objetos. No me interesa esto, me interesa esta Bueno, sí Queda igual, eh Voy a ver qué hay más para allá Si hay más laguitos por todos lados Bastantes más laguitos, creo yo Pero ahí no creo que había un boss en el fondo Entonces quiero meterme con mucha precaución ahí Y más ahorita que tengo recursos Si no, no quiero comprometerme a nada Ah, no me dejaron Ah, mira ¿Otra escama? ¿Tengo tres ya? Diría que había otra acá Bueno, vamos a quitar esto aquí Vamos a inventario, vamos a movernos Ajá ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Hay mucha agua Yo creo que debería poder ir A donde acaba de matar el boss Y este Y ahí farmear Hay mucha agua ahí Y puede valer la pena Entonces voy a ir para allá No, me cae el botón Viajar No Ajá Aquí No Ajá Ahí Vamos al molino de agua Vamos a derrotar al Al vato que protege el puente Y de ahí me tiro al laguita Así Y había ¿Qué más había ahí? Había algo ahí al fondo, ¿no? No, porque subía ahí No, no había nada Entonces sí, vamos a matar a ese vato Y yo creo que se me avientaría a irme A otro lado Ahí Ahí Vamos a enfrentarnos a este vato Y de ahí me A ver si no me mata, ¿verdad? No, no creo Interesante ¿Qué hay aquí? Ah, no hemos guardado mi Mi fuerza, sí es cierto Ah, perfecto Son valiosos esos Siento que no debo usarlo Tan a la ligera Como es el otro Pues no fue tan a la ligera La verdad fue un boss complicado Y como que es Estaba ya Pues no tilteado Pero no me sentía Con la seguridad De llegar a ese punto otra vez Entonces dije Eh, que su madre Aunque estaba muy cerca Hijo de puta A la madre Hay una cascadilla por ahí Perfecto Otra escama Ya tengo unas cuantas, ¿eh? Cuantas tendré Oh, ok Carpa que vivía en el Pozo de la aldea Amiibu Tiene los ojos rojos Las carpas de ojos rojos No pueden Convertirse en amos Aunque se les considera Criaturas incompletas Que no tienen número Real de al de escamas Dice que sus ojos Son eternos Un yo en la más mar abandonada Quiere estos ojos Para... Ah, wow Ya lo logré Que interesante Ajá ¿Puedo usar aquí esto? Sí, es muy popular Qué maravilla Mato un pinche mundo nuevo Tengo tres Pero nadie vende cofres divinos El piche terco, ¿no? El piche cofre divino Perfecto Y había otra Como ruta por ahí Sí es cierto No están tan difíciles Muy bien Inventario Vamos a usarlo Último de lo conectado Tal vez pude haber ido caminando Qué flojera Vamos a subir esa habilidad Y después ¿A dónde me voy? Pues voy a irme ahí Al habitación de Kuro Para tirarme desde arriba Y este... Ay, llevo un buen rato Tirarme desde arriba ¡Ah! Todo, todo Uy, casi me llevo la copo Vamos a la habitación de Kuro Viajar Y este... Voy a ver qué me dicen ahí En... Tango Mandapia Tango Mandapia No, voy a ir a la habitación de Kuro Voy a tirarme hasta abajo Y había Como una especie de boss ahí Entonces voy a ver si puedo enfrentarme a eso Ahorita me acordé también En la mazmorra Va a valer la pena ir a nadar a la mazmorra A ver qué encuentro Y hay otro Donde conseguí dos peces Como con escama Entonces También me va a estar interesante eso No sirve Ah Debería subir mi fuerza No es mala idea Y... Eh... Y qué otra cosa se puede subir Y nada más Ah, la habilidad Una habilidad, claro Habilidad nueva Única y detergente Se queda así Así Y no termina de cargar Ahí está ¡Averigüel! Ajá Ajá Adquirir habilidades ¡Uuuh! ¡Perfecto! Río, otorga el arte Es la acción sombrera La técnica secreta del estilo Shinobi Diseñada por el gran Shinobi Ejecuta una embestida bruscamente En la estancia Palado con plátano para Lanzar Ajá Que sigues Eh... Esto me decían que sigo con postura Eso está interesante Yo creo que sí Porque lo que se viene Va a valer la pena subir esto Y... Mejorar poder de ataque Ajá Perfecto ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ataque 8 15 Me falta uno más ¡Vámonos! Gracias ¡Vámonos! Tengo miedo y no se que es A la madre Ah ok No mames que es otro pendejo de estos Ajá Espérame Ay wey Otro de estos imbéciles Como les gustaron estos eh Les quedaron chidos eh A la madre Está muy hijo de puta Está muy muy hijo de puta Le hago daño normal Eso es bueno Voy a intentarlo un par de veces más Tal vez descubra un patrón interesante Y lo logro derrotar Es diferente pelear bajo el agua Pero nada más tiene una este Una barrita no Entonces Creo Ah 200 no es tanto Tal vez debería cambiar de ídolo al que estoy vinculado Pero la verdad es que no Porque si no voy a estar más cerca de los güeyes bomba Y que voy a enfrentarme a los güeyes bomba Vamos me hago daño Ah bueno Voy a preparing No 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 Corre, corre, corre No mames, me da cada vez que quiere Ok, ok Ok, ya entendí, ya entendí Deja de lanzar sus mamadas Aléjate, aléjate Ah, esa mamada Ah, como le gusta ese pichataque Muévete, 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 muévete ¿Cuándo se movió? Cuídate, cuídate Ok Ah, qué pedo Ok, vádenos, vádenos Ya, ya lo agarré, ya lo agarré No está tan difícil Ese ataque de terror me causa mucho terror Porque mata muy rápido Le hago mucho daño Eso es bueno Y creo que sí lo puedo derrotar Entonces, vádenos, vádenos Sí, vádenos, vádenos Sí se puede Ahorita lo derrotamos Vamos a ver qué nos da La verdad se dan cosas muy buenas O sea, uno me dio una mejora para el silbato Otro me dio Ah, pues la madre Que me hace más poleloso Pero no la uso No sé si se puede usar abajo del agua Ahorita lo calamos No pasa nada No, ese no Espérate, ahorita no Ándale, ahí estás Hijo de puta Hay una zona que no he explorado Sí es cierto Hasta ahorita me acordé Esa zona que no he explorado Ay, güey, casi me desó Ese pinche ataque Está hecho por el mismo satanás Güey Por el mismo satanás Está hecho pinche ataque Está en una distancia media No puedo hacerme ese ataque No puedo hacerme ese ataque O sea, ¿por qué? Ah, no Otra vez lo usó Hijo de su madre Es paciencia Es paciencia Muy bien A la madre, güey No quiero que me trague Mucho cuidado con eso Ándale, muy bien Muy bien Hasta que esas madres se deshagan No le di Buen intento Ahí va, ahí va, ahí va Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Mucha paciencia Casi me da Qué cerca estuvo eso Qué cerca estuvo eso Nice Uff Espíritu derrotado Y decapitado De ungo Que reduce El daño De la Vitalidad Al sufrir ataques físicos Ok Tal es para usarlo Repetidamente Los decapitados Son herpes Ahora corruptos Que lucharon Para eso Ok Está hecho El boost Está hecho El boost Me gusta Pesado Perfecto Pesado Uy Uy Soy millonario Ah, mira Vamos a seguir Explorando Efectivamente hay una zona A la que nunca Accedí Accedí Vaya Mira Aquí estamos Mira Qué interesante Posesión Azar El Pe surname Lo Ve THOMAS Co winners Physical ño Lo Ya All Lo nu Lo Lo Vamos a probar esa pequeña zona que creo que nunca explore. Ok. Muerto. Muy bien. Sí, vamos a probar esta pequeña zona acá. Que esta creo que nunca, digo, creo que nunca la empecé a explorar. Me acuerdo haber llegado aquí, pero no me acuerdo cómo llegué o en qué condiciones llegué. Antes de seguir adelante, ¿no? O sea, sí quiero seguir adelante, pero... Vine a la tumba, sí me acuerdo de la tumba, ¿cómo no? Pero creo que esta zona ya tuve que haberla explorado, pero nunca me acordé de ella. Igual me siento demasiado mamado ya para esta zona, pero entiendo... Ser muy cauteloso. ¿No? ¿Tuviste un pequeño maldito que ya entró aquí, no? Estamos a la van de atrás y estoy seguro que esto llegue este camino. ¿Qué la hiciste? Tenía un vestido negro, chino más, pequeño. Lo que pasa es que nadie llega a pasar este camino. El único que lamento es como un tipo de animal. Un raccoón, mejor un badger? No me acuerdo. ¿Estás seguro que no equivocas de ese animal a través de tu crímena? Ok, vamos a cambiar este Vamos a probar el nuevo ¿Cuál era este? No, este Este, vámonos Este aquí No lo he aprovechado de esa madre No sé qué pasó pero estuvo vinculado Ah, me curé un vergo Tengo la habilidad por dos, sí es cierto Ok, ok Ay, pinche moscavi A la madre Ops Ah, bueno Una mamada eso Está bien vergas este ataque Bien, bien vergas este ataque Obviamente ahora estoy ultramamado Es porque ya me la pelan todos estos vatos Estoy llegando muy tarde a esta zona Pero bueno En algún momento debía llegar, ¿no? Es para ahí abajo No hay nada Porque me he perdido una semilla de calabaza O algo así que eso sí me afectaría No me afectaría pero pues sí sé Nunca está de más, vaya Ok, la chingada Y creo que no hay nada por acá Ay, ya sé a dónde estoy yendo Ok, 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 ok Ya sé a dónde más o menos me dirijo Ahora sí estoy justamente al otro lado del puente Correcto Tal vez puedo bajar por aquí No, no puedo bajar por aquí No hay nada aquí entonces Puede ser que no Ah, mira Hay algo allá todavía Ahorita entramos por allá Parece un acceso especial a esa zona Ay, inga tu madre Cáete, ya sabes Creo que se puede llegar de ahí Siendo que me estoy complicada mucho la vida Para llegar a esa zona Pero, oh, que la chingada Ah, hijo de puta, güey Mucha coordinación de la chingada Es un vero calor Oh, me dijeron a esos más Pero no, no Ellos simplemente mantienen ¿Hm? ¿Tienes uno de ellos? No No, por supuesto no Pero diría que estás en la misma línea de trabajo El nombre es Black Hat Badger ¿Qué? Ha, primero, la chingada de la chingada Ahora, una chingada en la chingada Y luego, los chingados de la chingada Estaban a la chingada ¿Puedo llegar a este día a lo mejor? Eres un fugitivo Algo así, seguro Por cierto, estoy un poco fuera de la chingada estos días Tengo los productos Pero no hay nadie que vendrán Estuve esperando a alguien como tú Para aparecer A ver Dulces Una habilidad nueva Abanico de hierro fabricado en Occidente Puede colocarse en... Ah, ok Más cosillas ¿Estos qué hacen? Ah, ok Inmunidad Objetos clave Golpe Mortal antiaéreo Ah Interesante Este es un mercaderio Entonces ¿Puedo comprarme cada vez cualquier cosa que me dé? Según yo Porque Ah, mira Ah, mato a todo Que loco Es muy bueno Ah, bueno Cállate No hay pedo Vamos a ir para acá Y acá para acá Y acá Ya regresé a la zona inicial Antes quiero venir rápido acá Es acá Y acá Ah, nice Perfecto Ah, pues ya es todo, ¿no? Sí Pues así como que me perdí mucho, ¿no? La neta es que no Pero pues Está interesante Se agradece la El compromiso Y así porque por acá Sí, ya no hay nada Sí, vámonos Bueno, no perdí nada, ¿no? Yo atrás no puedo bajar Vamos a las mazmorras Mazmorra abandonada Aquí o más atrás Ahora vamos a ir acá Ya voy a cerrar el stream ¿Qué horas son? Son casi las 8 Vamos a esperar tantito La mazmorra aquí abandonada Me dijo el wey de los ojos Me dijo la descripción del artículo Que el wey Que está aquí Le gustan los ojos Estos todos feos Voy a ir con él Y este Voy a ver si los quiere A ver si me da algo A ver si está Mejor dicho ¿Qué hubo? Es que no lo he mandado A nadie, ¿verdad? Ah, es que sé Donde está el otro vato Sí, es cierto ¿Cuántos los reyes? Pues, conserva La temada, ¿eh? Ahora, mátense De ustedes No me avises Cómo te fue Vámonos Ay, pinche mosca Eh, listos Para esperarte Esos weys Vamos a ver Vámonos con calma Es un recorrido Algo largo Oh, mira Ponedero 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 Fragmento de cerámica Oh, qué interesante Recompensa esta exploración ¿Eh? Me están dando Muchísimos objetos Esta madre de almas Ok Agente pacificador Oh, mis discípulos Me han dejado por Dogen Quiero mocharse las manos Hablando a este chalatán Hipóquita Ok, no Pues sí Pero no tengo a quién Mandarte Wey Creo que hay Interesante Descubrimiento Esta zona No hay mucho Para acá Entonces Ahí voy Ok A poco ya llega al final Ahí está Bici Bici Tu jefe en bici Realmente no No presen tan grande Interesante No sé Mejor que eres muerte segura Pero ¿A poco ya se acabó Esta zona? Yo me acuerdo Que era más grande O según yo Era más grande Pero no Al parecer no Ya le entendí Esta zona Tener cuidado Me pueden matar De aquí Yo creo que ya me voy Ya mucho más control Mucho más daño Se nota la evolución Bastante De hecho Y ya Pues sí No hay nada más En esencia No hay nada más Vengo 400 Que es una mejora ¿Eh? Y este ¿Qué otra zona Tenía laguito? ¿Qué otra zona? O aquí no No, aquí abajo No hay nada ¿Qué otra zona había? No me acuerdo ¿Qué otra zona? En el monte Sempo Pero no me late Meterme ahí Ajá Har Monte Sempo No Ir ahí No Debe ser aquí Acá A ver Vamos a ver Si es acá Aquí no es la campana Pero Es antes De Ay ¿Dónde están los güeyes? Es donde lanzan los güeyes Un chingo de fuego Madre media ¿Dónde más había agua? Había agua En ¿Dónde más había mucha agua? No me acuerdo Si en la zona inicial Había mucha agua La neta Ah mira Si como no es para acá Es un mundo nuevo Es un mundo nuevo Perfecto Yo tengo cuatro Uy que maravilla Sí Sí Vámonos al templo Podría también Podría meterme ahí A ese Pues sí Es que me acuerdo Que había como un pequeño templo ahí Que estaba lleno de vatos Había un inmortal Que no pude matar en su momento Pero no No creo que valga la pena ¿Qué otra bandita Va a valer la pena? ¿Dónde haya habido agua? Es que no me acuerdo ¿Dónde más hay agua? Ahorita lo checo Puede que ahorita Que en los splashers Se me digan Ya mate al cabezón Ya fui a esa zona ¿Puedo comprar la semilla de calabaza? Esa es la verdad No es mala idea Vamos a mejorar mi postura Atributos físicos Es un chongo la vida ¿Hasta el máximo? Mamá Espérame, ¿no? Viajar Por ejemplo No, ahí no hay agua Ahí no hay agua Ahí no hay agua Ahí no No hay agua No No más en el En el canal y ya Templo Sempo No, ahí arriba no Ah Había en el Sanquario Sí, hay aquí Vamos a ir acá En La hacienda ya fui Ya recogí lo que debía recoger Entonces ya tengo vida máxima Y eso Qué interesante No me acuerdo Dónde está ese otro vato Es que no sé si le voy a derrotar Solo con un cofre divino Nada más tengo uno, ¿verdad? Lo sé Creo que lo sé Inventario No me acuerdo Pero vamos a ver Ah, bueno Ah, bueno No hay nada Tal vez acá pegado Hay que exprimir esta mecánica al máximo Ahorita No hay tantos lugares Todos modos con agua Aquí no hay tantos Pues sí Vámonos Viajar Creo que ve El Templo de la Campana No Valle sumergido No me acuerdo Si aquí hay agua Creo que no hay No me acuerdo Si pegado a la cascada Te puedes meter Creo que sí Te puedes meter ahí Vamos a explorar Y Ya pasó lo de la serpiente Ya agarré la flor Pues si nada más me falta Creo que voy a quedarme Obviamente ya No voy a hacer eso Por si sale algún boss O sale algo interesante Voy a dejarlo ahí Por el momento Ajá, correcto Vamos a ver si aquí en la cascada Se puede Submulgir uno Ah, mira Si puede Ah, huevo Hay algo Entonces Ajá Por la clave Ah, la madre No sé Qué me quiso decir No me acuerdo De eso Bueno, se logró El objetivo ¿Dónde más hay aguitas? ¿Dónde más? Viajar Temporo sumergido Y ya llegué Hashima No Charco venoso No Busca oculto Y encabezó Nada más Amigo Ya Ya me metí ahí Ya Ahí es donde lo conseguí Molina de agua Y nada más Toca la puerta Porque aquí Está la fuente de dragón Está esto acá Está acá Acá Madre en llamas Creo que No, creo que era puro charco Ahí Allá atrás Sí era puro charco No me acuerdo Poder los sumergintos No, no voy para allá Pero En profundidad de Hashima Vamos acá Puerta de la cueva Nupcial Yo creo que le voy a dejar Progresé Considero que bastante 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 Derroté un miniboss Y derroté un boss Ya tengo el máximo De vida y postura Eso está De 10 No sé si van a dar Más cuentitas Eh Sí, no tengo idea Ya me ubico Dónde estoy Me faltan Muchos descabezados Pero No tengo Nada de Este Ningún objeto Interesante O sea Ajá Ah Debería estar Les debería ir Voy a comprar La Este Voy a comprar A ver Voy a hacerlo una vez Vamos acá A Dejar Vamos al templo Desolado Voy a comprar La Este La semilla de calabaza Que tiene Que tiene ese güey Creo que había otra semilla De calabaza a la venta Pero no me acuerdo Ajá Hay uno Este Este aquí El final Pero no Ay Dios Ya no me acuerdo El que me acaba de vender El Lo de No me acuerdo Donde está el que me acaba de vender Lo de La protección al terror No me acuerdo Pero sí Aquí estás tú Por ejemplo Ajá Semilla Puedo comprar esto Puedo comprar muchas cosas Hasta la próxima Hasta la próxima Amigo Por ejemplo Ajá Vamos a poner estos Voy a usar los tres Ajá Uno Dos Tres No podré farmear aquí Unos vatos Unos vatos Le van a hacer tantito a todos No Entonces vamos a gastar el Inventario Uno Nada más Perfecto Hey Esto todavía está Pero objeto Y hay muchas cosas Que no hemos mejorado Esa es la verdad Y aquí qué hay para mejor Creo que sí debería mejorar Mis cosas Es que la neta No, tengo un poquito No vale la pena ahorita No todavía Entonces Ah, creo que Este voy le podría dar Todavía otro saque Voy a darse el saque más Y no Era otro vato El que podía dar el saque Ajá No No, olvídalo Muy bien Vamos con Emma Para mejorar mi Recipiente de calabaza Imagino que el máximo Para tener es de Viajar Hacienda No Ajá Imagino que el máximo Es de diez O sea Me imagino porque No tengo idea Pero probablemente Sea diez Entonces Este Mejoramos eso Y ya vamos A esa seccióncita Nada más No me acuerdo Ni cuántas camas tengo Debo tener como Cuatro o cinco Y rogar no morir Para no perder Los puntos de experiencia Que tengo Ah, calor así aquí Pues morí menos veces De las que creí Contra el El miniboss Está chistoso Este miniboss Está curioso ¿Qué hubo? Estoy feliz Debo llegar Vamos a llegar A ver Aquí Para ti Oh, mi Si esto no es Señor Isshin El favorito Sake Ok Tengo algo Te lo vas a acabar Ah, delicioso ¿Qué sabrá del sake? Por favor Dice algo Hay algo Que me gustaría preguntarte Claro Claro ¿Quién te enseñó Para luchar con una escena? Una escena? Soy una doctora Sí, pero ¿Quién? Señor Isshin Pero solo tengo un interés de pasión No creí que tu habilidad Debería como un interés de pasión ¿Por qué aprendiste? Bueno No para matar a la gente ¿Qué significa? No No tengo el mayor deseo de matar a alguien Es solo Quiero matar a un demonio Si uno fuera a aparecer ¿Un demonio? Ah, no me tenés seriamente Es solo una broma Adiós Adiós Descansar Ya tengo nueve Y ya no voy a conseguir más Ok Estuvo bien Viajar Vamos a viajar Ahora sí A la puerta de la cueva nupcial Y ahí la vamos a dejar Avencé mucho Excelente día Para jugar Seguro Qué bueno que descansé ayer Honestamente Creo que sí es que ayer descansé Entonces me cayó muy bien el descanso Llegué con ideas nuevas y renovadas Disculpen el silencio incómodo De lo que amantaba a la monja corrupta Pero era justo y necesario Entonces No se puede comprar nada de esto ¿Qué habilidades? Ajá Ya tengo completas las de Shinobi Están las de Arte de prótesis Exactamente Yo soy más Shinobi Muchos emblemas Y cosa y media Ajá Arte de Ashimaj Voy a seguir el arte de Ashima Van a ser muchos puntos Los que van a necesitar Pero va a estar buena Y después el El arte del tempo El doble tempo Bueno Gracias por ver el stream Gracias por ver el video en YouTube Y nos vemos Hasta la próxima Bye Chau Chau Gracias por ver el video.